Hey, que hay, buenas a todos, soy de Areno y aquí estamos en otro capítulo de Kirby, el laberinto de los espejos, donde tenemos que reconstruir el espejo de... Pues el espejo ese, si no me ha de lejos. Me acompaña y dirige a Kirby, sin nombre, número uno. Al final me he quedado sin nombre. Sin nombre, sin nombre, sin nombre. Muy bien, muchas gracias. De nada, para eso estamos. Y nada, vamos al lío. ¡Qué mono es! No me acuerdo en qué espejo te tenías que meter, ¿no? Creo que en este, o en este. En ese, supongo en ese. No, en ese ha estado yo creo. No. Sí. ¿Ha estado en este, seguro? Sí, tenías que continuar. Hacia la derecha quizás. No, hacia la derecha he ido. Creo que es por este. No, no. No. ¿Por dónde era? A ver, ¿por este? No. Era por el otro. A ver. Entra, Kirby. Ahora. Por ese, hay que ir por ese. ¿Por ese seguro? Creo que sí. A ver. Un mapita. Sí, sí, sí que es por este porque eso no lo tenían. ¿Puedo coger un bicho de estos? Sí. ¿Y este qué hace? Convertirse en piedra. ¿Y de qué sirve esto? No, pero están a la gente y supongo que ya las impone. Y sale de los láser. No, 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 no. Ah, vamos a ver. Pero, no hace nada, aparte de hacer esto. Ah, vale, pues los mata de la onda expansiva también, supongo. Pero tienes que utilizarla. Sí, los mata de la onda expansiva siempre y cuando no te peguen. Paso, de esa estrella no me gusta. ¡Eh, eh, eh! ¡Mátale, mátale! ¡Ay! Vale, ya está. Mira, me ha llegado a supermanzana ahí. Otra de va, volver a para atrás. ¿Me puedo bajar a la manzana? Bueno, no sé, hija. A ver. Quizás cuando están más gordos. ¡Hala! ¿Has visto lo que hay ahí? ¿Lo podría absorber? Pues no sé. A ver. ¿Cómo puedo bajar por aquí? No sé, supongo. Quizás no se va por ahí, se entra por abajo, no lo sé. Bueno, pues tendré que seguir subiendo, no sé. A ver. ¡Uy! No hace banana, eh. ¿Qué es eso? No sé. ¡Ah! La vida. Cuidado, en las bananas te tienen muy controlada. Sí. A ver. Ahora, ahora, ahora. Quitamos mis colegas, eh. ¿Para qué llamas tu familia? Pues no sé, por incordiar a las bananas. Pero si van detrás de ti. ¡Hala! Parece boniando. Sí. Me parece precioso. No sé todavía de qué sirve comer ese de esos bichos, pero bueno. ¿Algún sentido tendrán, digo yo? No lo sé. Posiblemente te los come y ya está. Ese bicho se cabría de repente. Está tan tranquilo de repente, se quiere comer. Ah, sí. No hace mucha gracia cuando hace eso. Digestión dura, eh. Sí. No lo necesito. Claro, eso te iba a decir que... Pero sube por arriba, no es eso. No vas a liberarlo. Es que quería comérmelo gordito. ¿Para qué? No sé, por comérmelo, eh. A ver. Oh, qué fácil. No, por ahí no puedo espasar. Oye, si rompo esto me da la... O sea, si... No sé si me entiendes. No, no te entiendo para nada. No sé lo que estás diciendo. Si intento comer mal dicho ese... Ay. Ya no. Pues nada. A otra cosa. No estoy. Ah, vale. Ahora. ¿Y ahora qué soy? Mucha duda. Que haces que mea mea, eh. Pero eso es para comer solo. Ya, ya, ya. Y ahora cómo me voy a bajar de ahí. Pues mira. Ajá. Ahora... Ahora me he quedado atrapada. Mira, no, 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 no. Como... Supongo que de alguna manera de bajar. Mira, a ver, pulsa hacia abajo mientras... Sí, mira. Ves, supongo que de alguna manera de bajar. Claro, claro. Tiene sentido. Es que si no quedarte ahí atrapado no tiene ningún sentido. Uff. Los cañones de Navarone. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Buah! Derecho además. ¡Joder! ¡Qué bien! ¿Vas a comerte un besador de esos? Sí. Bueno, y de momento atravesamos solo espejos. No hemos encontrado nada. Mira una pila. ¡Ajá! Venga, ¿no? Ah, vale, sí. ¡Oh! Tira flechas. A ver. ¡Joder! Me siga mal. ¡Uh! Este capítulo va a ser muy largo. ¡Ala! Me lo he comido. ¡Apañamos! ¡Ay! ¡Oh! Pero aprovecha ahora. ¿Por qué pegan a Nani y Kiri? Si no, si él es muy inocente. Ahí va. ¿Qué acaba de pasar ahí? Que es ahí morado. ¿Por qué? Buen apetecía. ¡Oh! Entiendo la teoría. ¡Jajaja! Yo me largo de aquí que están todos locos. ¡Jajaja! A Runicor no. A ver. Este creo que no atajía nada si no le atacabas tú. No le voy a atacar. ¡Claro! Si no. ¡Uy! Espera. ¡Bueno! 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 ¡Es que! ¡A ver! Uy! ¡Te doy vale! Hallo. Ya está. ¡Me la he comido! Con patatos además. Ehhh... Sí. No, es por ahí. ¿No te quedás otra? Sí, ¿verdad? Sí. Todavía no puedes romper eso, creo. La patata, la asesina, te quieren mandar. Pero sí estás a salvo. Ah, bueno, claro. Estás a salvo. Cuidado. No te pinches. Esto es una cebolla, eh. No. Es una patata, es una cebolla. No, la cebolla es la que se ha tirado antes contra él. Creo que esos pinchos no hacen nada. Uff, no lo sé, yo no me la volvería a jugar. Mironzuba. Pokémon, Pokémon plagio. ¡Hala! No hay Pokémon. ¡Hala! Isa, que vienes de bollita. ¡Hala! ¡Hala! A repartir. Qué cobardino, utilizando a tus amigos. Bueno. Me sirve para algo, ¿no? Es una peonza. ¡Cuidado! ¿Te la has comido justo? ¿Y ahora puedes hacer la peonza? Sí. Y dura bastante la peonza. Me veo en el suelo. ¿Qué veo yo? ¡Hala peonza! ¡Hala peonza! ¡Próbala! ¡Ostras! Es bastante cheto, ¿no? Sí. Bueno, pero tienes que ir en aquella dirección, lo sabes, ¿no? Espera, espera. Es que romper esta bomba, ¿eh? Tiene que ser con aire, ¿no? Supongo yo. No. A ver. No. Sí. No, mi estrellita. ¿Dónde estás? Bueno. Bueno. Lo he perdido. Pues nada. Otra cosa. Otra cosa, mariposa. ¡Anda, mira! Ahora pegas con la sombrilla también. Eh... Se está uniendo tu colega, Gabriel. ¿Por qué? Pues ponele apeteceras, no sé. Mira, ya tenía el equipo entero. No, el rojito se ha quedado sin nada. Vale, eso es para algo, eso es bueno. ¿Enseño? ¿La has visto? ¿En qué? Mira. Ah, que baja. Vale, ya has conectado tres mundos. Creo que va de conectar mundos también. A ver, no me puedo... Bueno, sí, ya tengo vida. Vale. No, pero eso es una peonza de todas maneras. Ah, que es una peonza. Bueno, me quedo con el paraguas. Qué maldad. ¿Por dónde voy ahora? Se mueve por la puerta central, no lo sé. A ver. De todas maneras, creo que tienes que seguir... Vale, vale. Pero creo que tienes que seguir recuperando fragmentos de... Vale, otra puerta. Ah, o sea, que esa puerta me lleva a este sitio, ¿no? Vale. Y ahí vienes de la derecha y tienes que ir hacia la izquierda. Pues vamos hacia la izquierda. Tenemos que seguir recuperando fragmentos de... Javier. Anda. Qué chulo, Kirit. Uy, no se desliza por el paraguas. Nada. ¿En serio? Ah, no. O sea, claro, eso te iba a decir. Bueno, parece lógico lo que... Un Charmander... Digo, un... Un coso. Ala. Sí, y qué voy a hacer con... Con el que está atascado ahí abajo, no lo sé. Pégale. Pégale. Baja y pegale. ¿Cómo se ha quedado ahí abajo, tío? Pues se ha caído y... Y no tiene por dónde salir. Ah, saltando encima también. Madre mía. Con sus zapatones. A ver. Creo que son sus pies. ¿Qué? Es demasiado mono para llevar a sus zapatones. Ala. Oh, vaya. Un mono de pollo. Ah, por ello. ¿Por qué vuelves a pegar a ese? Porque primero quiero ver si hay algo que hacer aquí abajo. Ah, vale. Ala. Me encanta esto de paraguas. En paraguas, por lo que veo, es bastante cheto, ¿no? Sí. Hasta cerro el camino de arriba. Ah, bueno. Da igual. Claro. Qué malo. Me quito por deslita. Ven aquí. Cuidado, que lo que vuela es la cebolla así. Pero tienes que volar. Uy. Pues ha tirado... Bueno, está bien. Así se tendrían que tirar todas. No me mola esa cosa. Se ataca de repente. Ah. Vale. Pues... Eso que hemos ahorrado. Tienes que avanzar hacia la cebolla asína o hacia... Bueno, si avanzan de esa manera me vale. No me gusta esa cosa. No me gusta esa cosa. No me hagas mucho caso. No me hagas mucho caso. No, pues no, no, no. Dejalo, déjalo. Creo. No lo sé. A ver. Qué quiere. Qué quiere. Este... Este... Esta cosa amarilla me recuerda a un Digimon y no sé al cual. Uy. 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 Y todo lo que tengo la cebolla está aquí molestando. Ahora sí, venga. Fuera. Cuidado que la pera tiene muy mala leche. Ya. Eso... A mí no me recuerda una pera. Es una pera. Mira, mira. Voy a hacer. Ah, bueno. Pone que pavo, sí. Qué tramposa. Alá. ¿Os acordáis cuando siguió una estrella en Super Mario que no la podéis pillar? ¿Qué pasa? Aquí absorbe y ya está ahí. Y da igual todo. En fin, yo no critico. Yo no critico. Ay, pero sí es muy mono mi Kirby. Vale. Tengo un tramposo mono. Alá. Eh. ¿Cómo se ha matado? Cuando se ha pegado contra tu paraguas, eh. Uy. Ah, el aplastador. Pero obviamente ha cogido otra vez la sombrilla. Alá. Ay, no puedo. Es prueba, es prueba, es prueba. Vale, vale. ¿Qué es eso? No sé, creo que es para mi terminal. No sé, creo que es para mi terminal. Qué ha pasado. Es que es un disparador. Un disparador. Un disparador.